Cuba se respeta. Cuba no es un archipiélago, es un continente. Mi nombre es Francisco Pérez, soy militante de Izquierda Unida y participo también colaborando en la red de solidaridad canario-cubana. Con estas palabras me quiero unir a este gesto nuestro de solidaridad desde Canarias con nuestro hermano pueblo cubano. ¡Viva Cuba Socialista! Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. ¡Cuba, oye, me doy, va! ¡Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba!